Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negro Nuzlocke. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo hemos estado subiendo en la torre de Dodraco y nos enfrentamos a muchos reclutas del equipo Plasma, incluyendo esos cuatro de ahí, en los cuales fueron muchos. Y sin más que decir, vamos a continuar. Y listo, llegamos. Y nos encontramos a N, con Sekrom. ¿Qué te parece Jonathan? Tienes ante ti al héroe que ha de guiar al mundo. Y, luchando junto a él, la poderosa silueta de un Pokémon. Ahora, Sekrom y yo nos dirigiremos a la Liga Pokémon y venceremos al campeón. Y con ello, pondremos fin a los combates, que tanto daño causan a los Pokémon. Un mundo únicamente para ellos. Será por fin una realidad. Para poder detenernos, tú también deberás demostrar cualidades heroicas. Sí, gánate el respeto de Resshidam, el antagonista de Sekrom. Y enfréntate a nosotros. Tú intentas detenernos. Y bien, ¿qué piensas hacer? Según mis cálculos, según el futuro que yo preveo, tu destino es hallar a Resshidam. Tu equipo Pokémon cree en ti. La fórmula para cambiar el mundo será tú, su incógnita sin resolver. Si quieres proteger los lazos entre humanos y Pokémon, busca a Resshidam. Estoy seguro de que te está esperando en estado latente en el orbe claro. Parece que llegamos tarde. Jonathan, esto que acaba de salir volando... ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Ese que estaba ahí no era M? ¿Qué estaba haciendo a su lado, el Pokémon legendario? ¿Significa eso que N es un auténtico héroe? Por cierto, me ha parecido oír que hablaba de buscar a otro. Que no cunda el pánico, lo primero es irnos de aquí. Ahora lo importante no es tratar de entender lo ocurrido, sino decidir qué vamos a hacer. Ya empezamos el capítulo y N ya se ha hecho amigo de Resshidam. No puedo creerlo. ¿Invocar al Pokémon legendario es en nuestros días? Ese tal N. El líder del equipo Plasma ha logrado invocar al Pokémon legendario. Y encima luego demanda buscar a otro y se larga volando. ¿Eh? ¿Entonces hay otro Pokémon de tipo dragón legendario? Por su pollo. En efecto, así es. Pero si es Mirto, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Saltémonos los saludos. Ese relámpago cegador que ha brotado de la torre era obra de un Pokémon con poder suficiente como para destruir el mundo. Y el chico que lo acompaña dice querer liberar a los Pokémon de la gente. Ambas opciones me parecen terribles y terminarían cambiando el mundo. Lo convertirán en un lugar donde ya no podamos convivir con los Pokémon. Tienes razón. Y no solo eso, ese tal N no se conforma con haber invocado a Zekrom. Por lo visto también pretende despertar a Resshidam. En efecto, según la leyenda, Zekrom desartó sus rayos y, con la ayuda de otro Pokémon, redujo a cenizas la antigua Tecelia en un instante. N lo sabe, y aún así quiere invocar a ambos. ¿Eh, qué? ¿En serio quiere invocar a unos Pokémon tan poderosos? Pues estamos apañados. Eres una chiquilla encantadora, pero dudo que puedas, que pudieras ser rival para esos Pokémon. Por algo son legendarios. No es por seguirle la corriente a N, pero eso que dice de buscar al dragón, no sería mala idea encontrar el orbe. Si N consigue invocar a ambos, estaremos perdidos. Y, después de haber recorrido toda Tecelia, tengo una corazonada. Iremos al castillo ancestral. Jonathan, chicos, ¡en marcha! Bien, os dejo esta tarea a vosotros. Yo investigaré el interior de la torre a ver si descubro algo interesante. Te acompaño. Al final, Sheren, como que no podrá tener la batalla de gimnasio por un buen tiempo. Ahora me doy cuenta. Quiero ser fuerte para poder ayudar a los Pokémon o a quien haga falta en momentos como este. Además, son los Pokémon quienes me dan fuerza. Vamos, campeón, no perdamos tiempo. Sí que está fea la cosa, Jonathan. Estoy seguro, estoy que no sé qué hacer. Tú vas a ir al castillo ancestral, ¿verdad? Está al final de la zona desierto, junto a la ruta 4. Y listo. Vamos por un Pokémon que use vuelo para ahorrarnos el viaje. Como no es otoño, todavía no puedo ir por ese objeto que está al fondo. Así que... Antes que nada, vamos por el Pokémon que puede volar. Ahorita vuelvo. Listo, ahora vámonos a ir con vuelo. Vamos a volar. Y vamos a Ciudad Mayólica. Que está cerca del castillo ancestral. Y llegamos. Y voy a dejar a Pixel Woman para ir por... Sé que Pixel Woman no está en el PC de los caídos, pero... Bueno, no sé si... Bueno, mejor lo dejo como reserva. Por si acaso. Y por cierto, le enseñé a... A Reina el retroceso. Su estado a favor, que el cual le otorga poder. Bueno. Vamos a ver si puedo comprarle la Giro Bola para enseñárselo a... A... Renzo. Le meté Giro Bola. Listo. Una paradita por un objeto. Vale la pena. ¿No creen? Ahorita vuelvo. Y ya estamos. Ahora vámonos a ir al... Castillo ancestral. Y... Ah, vamos en bici. Saori. Ah. No me acuerdo... Si... Voy a mirar por si acaso. Sí. Reina está aquí. Aunque debería haber curado a los Pokémon. Pero bueno. Para eso está el enfermero de la zona de incierto. Así que no perdamos tiempo. Y nos vamos allá. Ha dejado de ser efecto. Perfecto. Lo vamos a... Vamos a usar el repelente ahora mismo. Una vez que lleguemos a la zona de incierto. Y listo. Llegamos. Y ahora vámonos con el enfermero. Y a echarnos unos repelentes. Para así curar a nuestros Pokémon. Y ahora vamos por unos repelentes. Sí. Tenemos pociones. Y vamos a echar los repelentes. Para evitar... Ciertos Pokémon salvajes fastidiosos. Vamos a echar los repelentes. Vamos a echar los repelentes. Y listo. Continuemos. Continuemos con la aventura. Y listo. Por aquí. Y... Llegamos. Espera, Jonathan. ¿No es esa la entrada al castillo ancestral? Wow. No puedo creer... Que me lleves tanta ventaja. Eres increíble, Jonathan. Gracias a... Pizzelwoma. Los Pokémon. De la zona desierto. Me han entretenido... Más de lo que esperaba. Por algo me eché repelente. Más repelente. Si he logrado llegar hasta aquí. Ha sido gracias a mis Pokémon. Eso sí no lo puedo negar. Mirto. Se fue. Fue el primero. Démonos prisa. Y ahora sí. Nos vamos. Y nos bajamos de la bici. Y... Y listo. Nos vamos. Hemos visto el blog. No tan interesante. Y listo. Llegamos. Ya no está ese trabajador bloqueando el camino. Y ahí está Ryoku. Ryoku. Getschis me ha ordenado comprobar cuanto antes el alcance real de tu fuerza. Demuéstrame si puedes vencer al grandioso equipo plasma. Y listo. He oído hablar de ti. Entra muy duro con tu equipo Pokémon. Eso no lo niego. Claro que entreno muy duro. Y nos enfrentamos al requinte del exoplasma. Que es a Kawasok. Vamos reina. Tú puedes. Vamos a hacer pata de asalto. Sé que es muy riesgoso. Pero... Así terminó rápido ese combate. Y saca Croc-Croc. Y vamos a... Seguir luchando. Y esta vez no voy a usar pata de asalto. Sino hasta del personaje. Aunque no tengo nada que drenarle. Pero... Es por hacer daño. A ver si no es un Croc-Croc con intimidación. Por lo que veo. Y reina aumenta el nivel 38. Y saca Croc-Croc. Y... Vamos a seguir luchando. Bueno. Aunque pudo haber cambiado el Pokémon. Pero bueno. No pasa nada. Reina se llevará la experiencia así por sí sola. Pero... Pero da igual. Y ganamos al recluta. También he oído que era muy fuerte. Bueno. No pasa nada. No... No pude ver los diálogos. Pero no pasa nada. Ahora a cambiar el Pokémon. Por cuestiones de... Nivel. Para que no sobrepase los demás. Y ninguno quede muy atrás. Y... Bueno. Podría decirte que bajamos... De la arena a propósito. Y... Tenemos una máxima poción. Y listo. Y este sujeto tiene una vista de halcón. Por lo que veo. Eh, tú. Pierde para que mis Pokémon se alegren. Sí, claro. Como tú digas. Cree que voy a hacer caso, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a nuestra recluta. Saca a Scraggy. El cual... No es muy buena idea dejar a Garby si te nada frente a Scraggy. Vamos a intentar un rayo carga. ¡Oh, oh! Bueno, Vendetta. Suerte que Garby si te nada sea defensiva física. Vamos a hacerle pack mental. Y después nos cubramos. Con... Luz lunar. Lástima que no tenga gran ojo. ¿Serio? Pero bueno. Vamos a hacer otro pack mental. Sé que voy a alargar mucho la batalla. Lo sé. Soy consciente de ello. Y listo. Vamos a usar luz lunar. Para curarnos. Y vamos a hacer rayo carga. Si no lo cargamos. Entonces... Cambio. ¡Rayo carga! Y aumentamos el ataque especial. Y vamos a atacar con rayo carga. De nuevo. Y sigue con su cara a susto. Y derrotamos a Scraggy. Y ganamos. Y saca a Wachok. Vamos a seguir luchando. Y le tiramos el psico rayo a máxima potencia. Bueno. Digo. Psíquico. Olvidé que... Aprendió psíquico. Ahora... Vamos a ver. Cómo lo recibirá. Igual cae. No importa si haya copiado la... Los cambios de características de Garby 7 Night. Igual cae. Y listo. Ganamos al recluta. Y a cambiar. Se ha dicho. Realmente los diálogos de los reclutas del equipo plasma no me... No me... No me interesan. A ver. Las cosas como son. No me interesan. Ups. Y me fui todo acelerado. Pero bueno. Vamos a salir. Vamos a ir. Me equivoqué. Voy a explorar. Voy a ir. Solamente por explorar. Y casi salgo. Pero bueno. Por lo menos estamos al otro lado. Y vámonos a luchar contra esa recluta. El mundo no puede cambiar sin dolor. Y nos enfrentamos a la recluta del equipo plasma. No quise cambiar a Garby 7 Night. Estando frente a Skraki. Porque... Tiene muy buenas defensas. Va a sacar a Garbodor. Justamente cuando cambié a Garby 7 Night. Vamos a... Vamos Daniela. Tú puedes. Vamos a hacerle fake out. Y luego... Persecución. Persecución. Nos tira a Bomba Lodo. Y nos envenena. Mejor cambio. Por si acaso. Es peligroso tener a Daniela envenenada ahora mismo. A ver si no envenenan a Supercell. Bueno. Vamos a atacar con Chispa. Sabemos que tanto Supercell como Daniela son rápidos. Persecución. Ascendir la clara. Y ni siquiera he cambiado de característica. Y vámonos con... Persecución. Persecución. Y acabamos con... Garbodor. Supercell y Supercell y Daniela tienen persecución. Y ganamos. Al recluta. A la recluta. Ay, ay, ay. Me gusta. ¿Qué? Bla, bla, bla. No lo leí. No lo leí. Nos esforzamos para cambiar el mundo. Bueno. Primero. Vámonos por el objeto. Y. Tenemos la MT. Por la sombra. Y vamos a dejar. Por hoy. Y otro día. Continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle clic en el botón. Me gusta de acá. Si es la primera vez que suba mis videos. Suscríbete. Subió todos los días. De acuerdo a la vio mi canal. Antes de despedirme. Voy a enviarles saludos. A Supercell. Luda. Elucio X. Carla Velázquez. Lady Litz. Trenzo. Y Matsuyun Gamer. Muchas gracias a todos ustedes. Por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.